Hola a todos, mi nombre es Luis Iglesias, soy monitor nacional de ajedrez, gerente y fundador de la Escuela de Ajedrez Palacio de Pioneros. Nuestro prestigio ya ha sido reconocido a nivel nacional, siendo la escuela de ajedrez más grande de todo Aragón. Damos clases en todo el territorio de Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel, tanto para quienes solo quieren divertirse como para los que quieren competir al máximo nivel. Si queréis descubrir los secretos del ajedrez, o si ya conocéis alguno pero queréis ser de los mejores jugadores de Aragón, ahora podéis hacerlo. Solo tenéis que apuntaros con nosotros a la actividad extrascolar de ajedrez. Clases divertidas que mejorarán vuestras capacidades mentales, vuestro rendimiento académico y que os harán ser los reyes del tablero, aunque ahora os parezca algo difícil y lejano. Lo que estáis viendo en este vídeo, podréis hacerlo muy pronto gracias a nuestra ayuda. Os esperamos.